Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Solamente 446 de los 2.463 municipios del país No han padecido desde octubre de 2020 Alguna de las variedades de la sequía más extrema Que ha vivido México desde el año 2012 Los 125 municipios de Jalisco La viven con diversos grados de severidad Al comenzar el mes de mayo de 2021 87.56% del territorio mexicano Padecía alguna de las variedades de sequía Según el Monitor de Sequía Que publica el Servicio Meteorológico Nacional Instancia oficial del gobierno federal A comienzos de mayo La Agencia Espacial de los Estados Unidos La NASA reportaba en su sitio Ciencia NASA Que desde el 1 de octubre de 2020 Hasta el 18 de abril de 2021 Durante la temporada seca El Servicio Meteorológico informó Que el país tuvo alrededor de 20% Menos precipitaciones de lo normal Varias áreas del este, oeste y sureste de México También alcanzaron temperaturas superiores A 35 grados Los meses húmedos de 2020 También recibieron precipitaciones escasas En parte debido al reciente evento de la niña El agua inusualmente fría en el Océano Pacífico del Este Inhibe la formación de nubes de lluvia Y produce menos precipitaciones sobre México Y sobre el sur de los Estados Unidos Añade el sitio del gobierno estadounidense De este modo, México se está acercando A una de las peores sequías generalizadas registradas En 2011, las condiciones de sequía Abarcaron 95% del país Y provocaron hambrunas en el estado de Chihuahua En 1996, el país vivió la peor sequía registrada Y sufrió enormes pérdidas de cosechas No obstante, sigue el mismo reporte de la NASA A medida que la niña disminuye Los meteorólogos esperan que el calentamiento de las aguas Provoque la lluvia que tanto se necesita La lluvia cayó recientemente en México Pero principalmente en estados con condiciones de sequía leve El Servicio Meteorológico de México afirma Que es posible que las lluvias no lleguen por completo Hasta la temporada de lluvias en el mes de junio Lo cierto es que al margen de este reporte de la NASA La humedad intermitente desde hace ocho meses ha causado problemas severos E incluso extremos en algunos puntos del territorio de Jalisco El efecto para las economías de autoconsumo Que prevalecen en las zonas montañosas, mestizas e indígenas Puede ser devastador Pues las cosechas de maíz, de frijol y de calabaza Quedaron en algunos puntos por abajo de la media histórica Esto lleva al fantasma del hambre Que ya se pasea por la región huichola Donde los viraritari de la comunidad de San Sebastián, Teponahuaxlán, Tupan de Bolaños Reportan decenas de comisarías con magras cosechas Riesgo para el ganado y precaria existencia de alimentos Como se ha documentado en capítulos previos del territorio reportaje Las ciudades no están al margen del problema Ciudad de México reconoce una escasez sin precedente en 30 años Mientras en Guadalajara un manejo probablemente inadecuado De la existencia de agua en fuentes de abastecimiento La transparencia en el tema ha retrocedido los últimos dos años Con el pretexto de la pandemia Lo que no permite analizar los datos completos Aceleró el agotamiento del depósito de la presa Calderón Y provocó un flujo intermitente a decenas de colonias de la metrópolis Lo que ha causado suspicacias en críticos del gobierno de Enrique Alfaro Desde usar la crisis de agua para desviar la atención de temas apremiantes Como la violencia desbordada Hasta de agravarla artificialmente Para convencer al gobierno central de apoyar el polémico proyecto del zapotillo Al que el hoy mandatario se opuso como candidato a gobernador Y como alcalde de Guadalajara Postura que modificó sin siquiera explicar a sus aliados Unos meses después de tomar posesión del gobierno Y sin tampoco olvidar el efecto para los bosques Se prevé que la cantidad de incendios forestales Tenga récord histórico en el año 2021 ¿Hay alguna buena noticia? Que tal vez se alcance en una semana la neutralidad Del fenómeno La Niña y se tengan lluvias copiosas en el temporal de 2021 Según el meteorólogo de la Universidad de Guadalajara Ángel Meulener Peña No llovió en diciembre, nada Porque que yo diga que es un periodo de poca lluvia No quiere decir que no llueva Llueve poquito, pero llueve Sin embargo, cero precipitación en nuestro estado en el mes de diciembre En enero fue insignificante Y no hubo las famosas cabañuelas que plantean los agricultores De que llueve en un periodo de enero No hubo cabañuelas Febrero se fue en ceros No llovió en ningún lugar de nuestro estado En marzo ni se diga Extremadamente seco Y en abril Prácticamente seco O sea que tuvimos cuatro meses del año En que la lluvia no apareció por ninguna parte ¿Y qué consecuencias son las que estamos viendo? Sequía extrema En algunos puntos del territorio nacional Sequía severa en otros puntos Prácticamente podemos decir hoy Que ya hemos avanzado hacia el mes de mayo De que el 85% del territorio nacional Está entre sequía severa a sequía extrema Y en algunos lugares del norte La sequía es más fuerte todavía ¿Y qué sucede con la niña? Por suerte, ya la niña está en fase de debilitamiento Ya todos los modelos de pronóstico indican que en mayo O sea, no va a durar tanto como duró esa niña Que refería usted, 2010-2012 No, no tanto como aquella Aquella fue dos años Dos años y medio prácticamente Esta niña ya está en franco debilitamiento Ya están retornando a las condiciones normales Las aguas del Pacífico Y estamos entrando en el periodo de neutralidad Este periodo de neutralidad nos va a favorecer Porque se va a presentar Y decimos neutralidad cuando no hay niña ni niño Ya está en condiciones neutrales Y nos va a favorecer Porque estamos entrando Llegando ya casi a la temporada de lluvias Y con la tranquilidad La estabilidad del Pacífico Pues vamos a tener lluvias Sin problema alguno En mayo vamos a tener ciclos de aguaceros Son los famosos aguaceros de mayo De ahí sale el famoso cha-cha-cha Los aguaceros de mayo Y eso lo vamos a estar viendo A medida que transcurre este mes de mayo Algunos aguaceros esporádicos Ya llovió en alguna zona de Los Altos Hubo incluso granizos en Lagos de Moreno También en Arandas Ya se han registrado algunas precipitaciones Ya esas precipitaciones comienzan a avanzar Un poco más hacia el centro Ya la posibilidad de algunas tormentas eléctricas Algunas lluvias se van a presentar Incluso en la zona metropolitana de Guadalajara En los próximos días Y así mayo va a ir avanzando Con esos aguaceros esporádicos El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco Sergio Graf Montero Establece que podría rebasarse El número de máximo histórico De incendios en los bosques Como efecto de la combinación Entre extrema sequedad Y vientos que difunden A una rapidez devastadora Los fuegos Que en más del 95% Tienen causas humanas La crisis es más seria Porque el papel central Que jugaba la Comisión Nacional Forestal Ha sido borrado por su magro presupuesto Hay estados del país Que ni siquiera combaten incendios Nuevos O sea, se va a rebasar la marca del 2019 No, hombre De todos los años O sea En número de incendios En número de incendios Pero quién sabe si de superficie Ahorita tenemos el riesgo de la costa Ahorita nuestra estrategia es Seguir fortaleciendo la costa Esperamos que Este Y qué luego pasó en 2017 Tú tenías la tensión del incendio Que estuvo en la parte norte Hacia el periferio Hacia el Vallarta La salida a Vallarta ¿Se acuerdan de ese incendio Que en el 2017 estuvo muy intenso? Duró muchos días Tepopote No, además del Tepopote Otro O sea, estuvo el del Tepopote Y uno dentro de la primavera Esos dos incendios Se dieron simultáneamente Con incendios en Manantlán Tequila Cacoma Nevado de Colima Nevado de Colima Y mientras se atendían aquí No había capacidad Para atender el resto Sí, porque la pregunta sería Todo esto que me dices Que habla de Que los municipios Están asumiendo un papel Cada vez más importante Pero hasta qué punto Sustituye el papel Que antes cumplía CONAFOR O sea, CONAFOR Está ¿Cómo está participando? No, CONAFOR Tenemos una muy buena coordinación En la atención De sus brigadas Y yo La verdad El ingeniero Jorge Castaños Es una persona Muy capaz Pero no puedes hacer Gran cosa Con tan poquito presupuesto Y cuando tienes un país Que se te está quemando O sea Yo quiero ver O sea, tú Métete a las imágenes De satélite De flechas de humo Puntos de calor Y ve el reporte Que hay de incendios Nacional Y dices No, eso no corresponde Lo que pasa es que Nosotros reportamos Todo desde O sea Cada semana Hacemos una actualización De nuestras superficies Quemadas De nuestros incendios Sacamos polígonos Con imágenes de satélite Para determinar Mientras en otros lados Pues la CONAFOR Lo va a hacer Hasta agosto O septiembre Entonces vas a tener Ya el total de incendios Este Pero ahorita tú tienes Incendios en muchos estados Que no están siendo atendidos Atendidos con las brigadas De las comunidades Etcétera Porque sin presupuestos Muy difícil Porque la CONAFOR En el pasado Cuando tenía presupuesto Tenía un aparato En materia de incendios Impresionante Me refiero Que hasta qué punto Esto de fortalecimiento Que tú hablas Simplemente sustituye El papel que antes Se hacía CONAFOR Pues sí Pero deberíamos Pero deberíamos De tener las dos cosas Exactamente Los estados Tenemos una responsabilidad Independientemente De que si CONAFOR Tiene dinero o no Nosotros tenemos Una responsabilidad Porque es nuestro patrimonio Es la seguridad De nuestros ciudadanos Y el gobierno estatal Tiene responsabilidades Y no podemos Deshacernos de ella Por supuesto Que si CONAFOR Tuviera la misma capacidad Que tenía antes Tendríamos un soporte Pues este Mucho mayor Entonces sí Y en otros lugares Donde si un estado No asume Todas sus responsabilidades Presupuestales En este tema Pues sí O sea No puedes dejarle A la federación Solo esa chamba O sea También tiene que haber Una corresponsabilidad De los estados Y los estados Darle prioridad Al tema ambiental Pero hay muchos estados Que realmente No están atendiendo Los temas Hay estados Tienes muy buena disposición Se hacen las cosas Como se pueden La pandemia Ha sido terrible Para muchos estados Están haciendo Trabajos excepcionales Con el tema De incendios Pero esto Es insuficiente Si no tienes El presupuesto Digo Y creo que Este caso Tú lo conoces Perfectamente Tienes Brigadas En la zona norte Es una región Donde entran Muchos estados Zacatecas Durango Nayarit Y terminan apoyando A otros estados Porque ya saben Que si empezó Nayarit Puede entrar a Jalisco A Jalisco Exactamente Aparte que está indefinido El tema de límites Pero digo Termina subsidiando Lo que otros Estos deberían hacer Pero eso no es problema Yo creo que ahí Tiene que haber una relación Colaborativa Entre las partes Eso no nos afecta Lo que no podemos hacer Si se les presenta Cota de los llanos Senovio Díaz Álvarez Nosotros como Nosotros como Viraritare Llevamos un calendario Exclusivo De acuerdo a nuestra cultura Nuestra obligación Es quemar En tiempos de mayo Porque para eso Se realiza Una ceremonia O una fiesta Antes Y de acuerdo A las obligaciones De Ginor Nos dice Que lo hagamos En el mes de abril Pero sin embargo Estoy pensando Que no se va a llevar A cabo por Temas culturales ¿Y por qué Y por qué es importante Que sea en mayo De acuerdo a la cultura De ustedes? Pues la mayoría De Para abrir Una Un espacio Para donde sembrar Les decimos Coamiles Siempre se realizan En el mes de febrero Y marzo Y apenas Si quieres quemar En abril Apenas está verde No arde Es por ello Que la gente Lo recorre Hasta el mes de mayo Nada más es por eso Y ese Terreno Agrícola Que se queme En mayo Va a ser el terreno Que después Va a desarrollar La milpa Y les va a dar De comer No sé Tres, cuatro meses Después Sí Así es Así se manejan Todos los terrenos Que se siembran Aquí en la sierra Es todos los años Es una obligación De acuerdo a nuestra cultura Ya es un procedimiento Más Más a seguir Porque Nos manejan Calendarios Para llevar a cabo Nuestras fiestas Y de acuerdo a ello Se hacen ya Los espacios Para Evidentemente No se puede violar Un calendario De fiestas O sea Es algo muy importante Para la comunidad Que no se cambien Las fechas No se puede cambiar No se puede cambiar Pero tú confías Que esto se alinea Bien Con lo que se está Trabajando O sea Lo cultural Con Con las necesidades De prevenir El fuego Se pueden alinear Y es lo que han estado Haciendo estos tres años Sí Sí se puede Porque Bueno Ya se ha hecho Ya Se ha capacitado Poco a poco A la gente A veces Nosotros Tenemos la oportunidad Como combatientes De compartir Nuestros conocimientos Empezando por las familias A veces Nos ha tocado Cargos En las localidades Y ahí mismo Compartimos Y de igual forma Ya en las comunidades Con amigos Y de esa forma Se ha implementado Eso Lo del tema De quemas agrícolas Que se hagan De buena forma Ahora El fuego es amigo El fuego es parte De un proceso Ceremonial Pero el fuego También puede ser enemigo Si se va al bosque Y quema el bosque ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En qué medida Les afecta A ustedes Los viraritari Que el bosque se queme? ¿Qué daño Les ocasiona Al agua? Por ejemplo Los manantiales No sé si los afecta Los venados El clima ¿Cómo lo leen Ustedes esto? Mira La primera pregunta Nosotros En sí El fuego es Un elemento fundamental Para nuestra cultura Pero nomás Su respeto Tiene En su sitio ¿En dónde? Por ejemplo En los centros ceremoniales En los patios familiares Pero al momento De salirse de ahí Y que afecte Nuestro bosque Ya se convierte En problema Una sequía extrema Que se ha prolongado Desde septiembre De 2021 En tierras amarillas Al extremo occidental De la región Virrarica Donde el pasado 12 de mayo El comisario Francisco González López Reportaba aliviado Que acababa de caer Un chubasco Que les da esperanza El comisario De la región Los rangos de intensidad de sequía de acuerdo con los estándares internacionales son los siguientes. 1. Anormalmente seco. Se trata de una condición de sequedad, no es un tipo de sequía. Al principio, debido a la sequedad de corto plazo, hay retraso de la siembra de cultivos anuales, limitando el crecimiento de estos, provocando el riesgo de incendios por arriba del promedio. Al concluir la sequía, el déficit de agua es persistente y los pastos o cultivos no se recuperan por completo. 2. Sequía moderada. Ocurre cuando se presentan algunos daños a los cultivos y pastos. En este caso, existe alto riesgo de incendios y los niveles de agua son bajos en arroyos, embalses y pozos. Se requiere uso de agua restringida de manera voluntaria. 3. Sequía severa. Existe en el momento que se dan probables pérdidas en cultivos. Hay un alto riesgo de incendios. La escasez de agua es común. Se recomienda que se impongan restricciones de uso del agua. 4. Sequía extrema. Es cuando se dan mayores pérdidas en cultivos o pastos. En este nivel, los incendios son un peligro extremo. La escasez de agua o las restricciones de su uso se generalizan. 5. Sequía excepcional. Se presentan pérdidas excepcionales y generalizadas de los cultivos. El riesgo de incendio es excepcional. La escasez de agua en los embalses, arroyos y pozos provocan situaciones de emergencia debido a la ausencia de agua. El riesgo de incendio es excepcional. La escasez de agua. Lo que México ha vivido en ocho meses es un año la niña, advierte el meteorólogo Ángel Meulener Peña. Y aunque ha sido muy severo, no hace olvidar los años 2010-2012, en que un fenómeno similar se prolongó casi cuatro veces más tiempo. Y uno de los más importantes fue en el año 2010, entre los años 2010-2012. Ese año ocurrió la niña más severa hasta la fecha, en los últimos 50 años de estudios, que habíamos podido ver en el Pacífico Tropical. Pero bueno, ¿qué es la niña? La niña es un enfriamiento por debajo de las condiciones normales de las aguas del Pacífico Tropical Ecuatorial. Sabes que existe también el niño. El niño es el calentamiento de esas aguas en esa misma región. Pero en este caso la niña es el enfriamiento. Y cuando ocurre una niña, sucede que en buena parte del territorio del país, del centro hacia el norte, no nos llega humedad suficiente como para que se produzcan lluvias importantes. Y eso trae como consecuencia que empiezan a aparecer en diferentes, diríamos, diferentes intensidades, áreas de sequía en el territorio nacional. Sobre todo, repito, del centro hacia el norte del país. Lógicamente incluye a nuestro estado de Jalisco, porque estamos en la región centro-occidente. Entonces, ese déficit de humedad trae como consecuencia, como te decía, la disminución de las lluvias y, por lo tanto, los índices de sequía aumentan. Es normal que en el periodo invernal, vamos a decir, desde finales de octubre hasta abril, siempre tenemos problemas de sequía en alguna medida. ¿Por qué? Porque es el periodo en que menos llueve. Y entonces, los acumulados de lluvias son muy pocos y eso trae como consecuencia que la humedad de suelo disminuye y la agricultura padece año con año esa situación. Pero bueno, en condiciones normales, la falta de humedad no es tan severa y ya los agricultores conocen qué hacer en ese periodo que va de octubre a abril de dos años. El año que termina y el año que comienza. Pero cuando ocurre el fenómeno de la niña, entonces la severidad es mayor. Y la niña ocurre no siempre. A veces hay niñas cada dos años, a veces ocurre cada cuatro, cada siete. Es muy irregular, igual que el niño. Contrario al niño, que el niño en el periodo invernal nos trae lluvia. Seguramente recordarás aquel famoso 13 de diciembre de 1997 que hubo una nevada en Guadalajara. ¿Producto de qué? Producto de que era un año niño. Y entonces nos entraba humedad en el periodo invernal, que es algo anómalo. En el periodo invernal, como te decía, es la época más seca del año en nuestra región. Y entonces este fenómeno de la niña 2010-2012, como te decía, ha sido el más severo en 50 años que se ha registrado en la República Mexicana. Recordarás aquellas zonas del norte del país con las reces muertas. No había ni una gota de agua en Chihuahua, en Sonora, en Nuevo León. Toda esa zona fue prácticamente un desierto. Y a nosotros nos pegó en zonas sobre todo de Los Altos, la zona ganadera. Y en las zonas productivas, en trovalles, en diferentes regiones muy agrícolas de nuestro estado. Entonces sucede que el año pasado empezamos los meteorólogos a observar índices de la posibilidad de que la niña volviera a presentarse en el territorio de nuestra zona. O sea, las aguas del Pacífico comenzarían a enfriarse. Y eso trajo como consecuencia que desde octubre prácticamente dejamos de ver la lluvia. Y no solo desde octubre. Hubo prácticamente en septiembre del año pasado se cortó la temporada de lluvias abruptamente. Y el índice de la niña comenzó a crecer. Los meteorólogos inmediatamente dimos la alerta de la niña en el Pacífico. Y desde esas fechas tempranas del año pasado, de octubre, noviembre, empezamos a plantear que íbamos a entrar en un periodo invernal extremadamente seco. Se cumplió al pie de la letra. Pero las sequías no solamente se deben a la niña. Será necesario que los ciclones que se forman en las vertientes oceánicas con que colinda el país impacten el territorio. Pues de estos depende hasta 40% del agua precipitada. Aunque esta sequía es muy impactante, quizás se mitigue por la cortedad del periodo que dura en comparación con la sequía que refería hace una década. Sí, esta es una sequía fuerte, una niña fuerte, pero mucho menos fuerte que la que sucedió en aquella época. Sí, porque es más corta. Es más corta y ya con la tendencia actual de ir a la neutralidad, pues ya la niña desaparecería. Claro, claro, y aquí hay que ver una cosa, Agustín. No solo la sequía la producen la niña o el niño. Hay que tener eso en cuenta. Hay muchos fenómenos atmosféricos que de alguna u otra manera pueden impactar en un territorio X del planeta y producir sequía. Por ejemplo, si nosotros tenemos una temporada ciclónica que coincide precisamente con estas fechas, tenemos una temporada ciclónica en que el país no es impactado por ciclones tropicales en alguna de sus, diríamos, de su fortaleza, de su clasificación de presión tropical, tormenta tropical o huracán. Si no es impactado y no pasan cerca, entonces tenemos déficit de lluvia en la época de temporada de lluvias. Aunque no haya niñas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo no deseo un ciclón tropical en una categoría como Patricia, por ejemplo, un huracán de esa categoría, pero al menos un huracán no tan fuerte o una depresión tropical tampoco tan intensa o una tormenta tropical es beneficiosa. Tan es así que las estadísticas muestran que el 40% de la lluvia que se recibe en el territorio nacional en época de lluvias es de los ciclones tropicales. O sea, si no existieran los ciclones tropicales, México sería un desierto. Y pese a que su configuración geográfica es estrecha, pues, o sea, se acerca casi a lo ismico. Me refiero a que tenemos muy cerca los dos océanos, aún así tenemos un desierto muy grande. Así es. Tenemos, por un lado, el Golfo de México, el Atlántico y el Caribe, y por otro lado, el Pacífico. Si al menos alguno de los ciclones tropicales que se forman en esa zona no se acerca, no nos... Impactar no es deseable en general, pero que produzcan lluvia, pues, estaríamos en un desierto mayor aún. Y los desiertos existen por otras causas también. También pueden ser causas orográficas. Por ejemplo, en las montañas, en las cordilleras, hay una parte fértil y una parte no fértil. Depende de donde el viento sople y lleve la humedad. Por eso es que ya los desiertos es otra situación que más bien está relacionada con la orografía, con la estructura de la zona. Al meteorólogo le preocupa que aunque México es un país altamente expuesto al cambio climático, la toma de decisiones a favor de los combustibles fósiles indica una administración pública despreocupada por los efectos de éste en el clima. ¿Cómo encaja en esta ecuación el tema de cambio climático? ¿Hasta qué punto el cambio climático tiene que ver con niñas más agudas, más graves, o con niños también más... o sea, con un desbarajuste climático, pues? Sí, mira, si nosotros seguimos destruyendo el planeta y a su vez la atmósfera del planeta, pues va a llegar un momento en que nos va a dar una respuesta fuerte. ¿De qué nivel es esa respuesta? ¿Cómo sería? Es muy difícil ahora decirte, ¿no? Por ejemplo, hay estudios de los expertos en ciclones tropicales que están planteando que un cambio en las corrientes marinas producto del cambio climático que pudiera ocurrir, o que de hecho ya hay algunos signos, pudiera traer como consecuencia una disminución en el Atlántico de los ciclones tropicales, que eso sería malo también, porque, como te decía, dependemos en buena medida de la lluvia de los ciclones tropicales, y si tienden a disminuir, pues sería un problema. Y no solo disminuir, también se habla de que pueden ser más intensos. Entonces, también eso es malo. O sea que todo lo que nosotros hagamos en contra del desarrollo normal o de la naturaleza, nos va a dar una respuesta. ¿Cómo es esa respuesta? Está por ver. De hecho, ya hay algunos índices. Por ejemplo, estamos perdiendo glaciales. Claro. Estamos perdiendo territorio en algunas zonas. Posiblemente entre ahí la situación que me planteaba de los desiertos. Esos son índices que nos está dando la naturaleza y que tenemos que de alguna forma disminuir que eso siga ocurriendo. Y la culpa de eso, ¿quién la tiene? El hombre. Ahora, y el hecho de que estamos insertados en una región geográfica intertropical, nos hace más, nos expone más al tema de cambio climático o no. Porque digo, en la zona intertropical es donde se gestan los huracanes, es donde se da la zona de más calor del planeta. Pues no sé si México debería estar más preocupado que otros países por eso. México tiene que estar preocupado desde siempre, ¿no? Con la situación que hay en este momento. Pero México, no sé la línea actual que va hacia, diríamos, afectar más la atmósfera. El tema de emisión de carbono por petróleo. Esas son cosas que, incomprensible, no sé hasta qué punto eso el gobierno no lo ha entendido o no se lo hacen entender que la problemática mundial del cambio climático hay que atenderla con toda la fuerza. Ya lo vimos en el anterior gobierno de los Estados Unidos, cómo empezó a echar un lado esta situación y qué bueno que ahora se rectifica, ¿no? Pero México no entiende todavía. Y es grave porque podríamos perder mucho tiempo, ¿no? Y es grave porque sí, es que esto hay que abordarlo ya. Y no ya, desde hace muchos años atrás. Era ya, desde hace mucho tiempo. En tierras amarillas, al extremo occidental de la comunidad indígena de San Sebastián, Teponahuaxlán, Tuxpan de Bolaños, en la Sierra del Norte de Jalisco, esta semana ya consumen maíz de Diconza, la abastecedora de productos básicos a bajo precio del gobierno mexicano. Pues la cosecha fue raquítica porque el temporal se retiró antes, señala el comisario Francisco González López. En marzo pasado daba la voz de alarma. Hoy teme que haya más de 20 reses muertas en los dilatados y resecos potreros. Bueno, como esta temporada acá llovió muy bien. Pues la mayoría de acá no hubo cosecha y por los pozos acá no almacenaron agua, no se mereció en la tierra, a ver si no nos escasea el agua este año. El agua y además la cosecha, o sea, ¿qué va a pasar si el grano se almacena para la época difícil y hubo poca cosecha? Hubo poca cosecha. Entonces van a tener que hacer algo para el tema de los alimentos. Sí, pues a ver, vamos a conseguir más semillas. ¿De otra comunidad? De otra comunidad porque dicen que otros ya perdieron su semilla. Sí, porque es parte también recolectar la semilla, ¿no? Entonces no tienen material para la siembra. Pues ahorita no. Estamos haciendo unas cuamiles pues para sembrar, con poca que semilla tenemos. ¿Cuándo es la siembra? Aquí a Mazardara andamos sembrando 12, 15 de julio, ya que esté húmeda la tierra. ¿Y para cosecharle qué, en octubre? Noviembre, diciembre, más o menos, sí. Para que más se vean la mazorca. ¿Y este año les ha ido mal otros años? O sea, o fue un año muy malo. Yo pienso que este año es el más malo de toda la historia. Porque el año pasado sí sacamos maizito, sí sacamos, sí se dio cosecha. Y este año pues sí, está muy crítico la cosa. Y fue porque hubo muy poca lluvia, ¿verdad? Fue muy poca lluvia y al amor sembramos tarde. O sea, como es costumbre, siempre sembramos 12, 15 de julio, porque el agua nos aguanta hasta octubre, noviembre. Y hoy se acabó octubre, ya no llovió. Sí creció la milpita, pero ya no se dio el jilote, el elote, ya no se dio nada. ¿Cuánto calculas tú que se habrá perdido de lo que normalmente se obtenía de cosecha en comparación con este año tan malo? No, pues... ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Entonces sí es casi desastroso para ustedes. Sí, sí, pues he perdido total casi. Pero pues a ver, ¿cómo nos lo vamos a pasar? Apenas vamos en marzo. Y ya hablaron esto con la comunidad, como para ver de qué manera se les puede apoyar. De hecho ahorita hay unos programas, de hecho hay apoyo para eso, de maíz y frijol que les dan cada año. Pero no somos todos, son unos que otros nada más, son los que van a aprovechar de comprar sus víveres para aguantar todo lo que falta todo el tiempo, de salir hasta que salga la otra cosecha. Que son todavía, pues, seis meses por lo menos, ¿no? Seis meses, sí. ¿Y lo van a discutir o cómo piensan enfrentar esto? Pues yo pienso que nos vamos a reunir próximamente para hablar de ese tema, a ver qué va a pasar o... o alguien tiene, a ver que nos venda. Pero también el problema es la disposición de efectivo, ¿no? De efectivo. Y los programas del gobierno, pues, si aquí hubo mala cosecha, pues que el gobierno apoye más para enfrentar una eventual amenaza de hambre, ¿no? Amenaza de hambre. Me imagino que debe haber algún proyecto que debemos de seguir para, pues, a ver si nos puede apoyar el gobernador, el presidente, a ver quién. Ignacio López de la Cruz, nativo de ese caserío de 200 familias, no recuerda en sus 36 años de vida una sequía tan extrema y tan implacable. Desde que uso la razón, nunca había pasado este tiempo que nos pasó hoy. Fue un mal tiempo, que empezó la temporada muy tarde, las lluvias, y luego termina muy pronto. Pues las cosechas principalmente no se dieron como se tenía previsto. ¿Cuánto calculas tú que no se dio? O sea, ¿qué porcentaje se perdió? Bueno, casi el 60% fue una pérdida, pues, un 40% más o menos fue lo que se obtuvo. ¿Y esto cómo se traduce en la vida de los habitantes de aquí? ¿Qué va a implicar, qué va a significar como consecuencia? Mira, la verdad que yo pienso que en estos días ya empezó la gente a movilizarse, a buscar, pues, para la familia, a donde quiera. Yo pienso que en estos días ya la gente está muy triste, esperando a que venga otra nueva temporada buena, porque sí, muchas de las personas que viven en la zona más baja hasta perdieron las semillas y están muy preocupados. Porque entonces no tienen que sembrar. Así es, tienen que conseguir para poder sembrar. Y entonces la movilización es, me voy corriendo a buscar un trabajo para ver cómo voy a poder comprar más maíz. Así es, maíz, algo para la familia, porque sí, es muy triste. Y digamos, es normal que la gente se vaya de aquí a trabajar, pero no tan temprano. ¿Cuál fue la diferencia? Mira, la diferencia que hay aquí, casi la mayor parte sale a trabajar, pero solo los hombres. Pero esta vez hasta han salido ya familias, pues, en busca de una buena alimentación, porque aquí casi ya se está batallando. ¿Y ya ustedes le indicaron a la autoridad municipal o del Estado o del gobierno federal que están en una situación de alerta? Pues, ninguna autoridad se ha preocupado por eso. Solo la comunidad ha manifestado. Y más hoy, con la actualidad que vivemos, con un... que estamos peleando por el municipio, ya hasta ni la autoridad nos quiere ver por acá. Los ven como enemigos, quizás. Así es. No, pues, es un momento político delicado. Y aparte está el tema de que suspendieron el proceso electoral. Así es, el proceso electoral. Entonces, a ver si no les quieren cobrar por ahí algo, ¿verdad? A lo mejor eso sí. ¿Y qué estarían dispuestos a hacer para resolver este tema? La... Mira, hoy lo que estamos esperando, gracias al gobierno federal, por los apoyos que ha brindado, la gente al menos empieza a comprar algo de alimento. Esperemos que, pues, esta veda electoral que viene no interrumpa de las entregas de apoyo. Porque una vez que se eleve a tres, digo, a cuatro meses, cinco meses, pues ahora sí la gente, no sé, hasta la fecha estamos pensando que, pues, va a haber mucha migración, pues, en busca de trabajo para la familia. Pero la alerta es para toda la región, asegura Agustín Chino Romero, secretario del gobierno tradicional de Tuxpan de Bolaños. Las lluvias escasas del ciclo de 2020 llevaron a que todos los rincones de la comunidad de 240 mil hectáreas, la mayor de Jalisco, tenga pocos recursos para afrontar la alimentación de las familias de 1.300 comuneros. Pues, una de las cosas también es lo primordial para estas comunidades, ya que, pues, este, resaltar de que, pues, sí, sí afecta mucho, sí afecta mucho a lo social. Y lo que es, de igual manera, a todos los ganaderos les afecta porque no dio cosecha y, pues, no va a haber que comer para el ganado. Para el ganado, exactamente. Entonces, podría haber hambre en la gente y podría haber muerte de ganado. Exactamente. ¿Y qué tipo de apoyos aquí se pueden pedir? No sé si ya se están moviendo como autoridad o el comisariado o alguna instancia, alguna de las comisiones que tienen para buscar un apoyo porque los meses que vienen son pesados, ¿no? Sí, pues, en esos momentos, pues, casi no hemos tenido esa oportunidad por cuestiones de que, pues, hay precandidato, o sea, lo que son las elecciones y todo. Entonces, no está como que, este, no lo hemos intentado, pero, ¿cómo les gustaría que nos echaran la mano por ese lado? De que hubiera proyectos, ¿no? Por cuestiones de las sequías, ¿no? ¿Nomás serían tierras amarillas o hay algunas otras comisarías de aquí de la comunidad donde hayan detectado tuvieron problemas con la producción de maíz? Lo que es, puse en la región, lo que es la zona caducifolia y la zona de coníferas de igual manera. Entonces, casi la temporada fue un poquito. Y aquí abajo, que se siembra maíz, ¿cómo les fue con la siembra de maíz? Pésimo, casi no sacamos. O sea, en realidad tienen un problema en toda la comunidad. Exactamente. No hubo cosecha. Entonces, ¿cuántas familias dependen de esto? Pues, todas las familias comuneros, supongo yo. Pues, por familia mínimo somos de 8, 7, por familia. ¿Y cuántas familias en total? Pues, cada comunero, no sé cuántas familias sean en total las que vivan aquí. ahorita, cerca somos de Tuxpan de Bolaños, somos aproximadamente de 2,300 comuneros registrados, entonces son como familias. Estamos hablando de todas las comisarías que integran. De las 18 comisarías. Habría que ver cuántos en San Sebastián. No sé si San Sebastián también tuvo el problema. No sé qué sabes tú. Sí, pues sí. Fue ambos, ¿no? Porque estamos en la misma zona, en el mismo ecosistema, o sea, lo que es la zona de coníferas. Los birraritari confían que las lluvias de este año sean copiosas. Es al menos la información que han recibido de las autoridades. Por lo pronto, recibieron como bálsamo el primer chubasco de mayo, aunque solo sirve para mitigar el ardiente calor de una meseta pedregosa que se asoma hacia acantilados milenarios de la cuenca del río Chapalagana, la geografía invencible que mantiene inaccesibles amplias porciones del territorio comunal. Los incendios en los bosques son una realidad que crece porque el cambio climático fabrica sequías más extremas, advierte el secretario de Medio Ambiente de Jalisco, Sergio Graf Montero. Este año ha sido complicado, señala en la segunda parte de una entrevista que sostuvimos con él en Territorio Reportaje. Era previsible desde octubre el establecimiento y la consolidación del fenómeno de la niña que no íbamos a tener lluvias en invierno y que el calor iba a ser alto y que no iba a haber humedad. Entonces, lo que hicimos y que se iba a anticipar toda la temporada, entonces, se anticipó un mes antes la contratación de helicópteros, de brigadas, ampliamos el número de brigadas este año, o sea, metimos nueve brigadas complementarias del gobierno del estado y contratamos a través de las juntas intermunicipales en convenio con las juntas 22 brigadas complementarias, es decir, sabíamos que íbamos a tener un año muy difícil y pues teníamos que tener una capacidad instalada lo suficientemente fuerte para poder entender incendios simultáneos. Para que te des una idea, esta semana, la semana anterior tuvimos 80 incendios forestales y no forestales, pero ya la mayoría forestales en la semana al 15 de abril, del 7 al 15 de abril. ¿Hablas de todo el territorio de Jalisco? De todo el territorio de Jalisco. Ahorita ya llegamos a 90 incendios esta semana, todavía no acaba y mañana seguramente estaremos en 100 incendios en la semana. Ya la mayoría son forestales y todos se atienden. O sea, estamos teniendo ocho incendios simultáneos en el estado. O sea, hay una… digo, es desgastante, es un trabajo titánico. Antes de que te pases al estado, que me interesa también que lo abordes, por supuesto, preguntarte, ¿tendríamos que naturalizar una dinámica distinta de manejo del bosque ya con el tema del fuego? Porque ya vimos que tomaron muchas acciones, pero de todos modos… No, con un año como este, o sea, un año como este de contexto climático como el presente, estás en un nivel de riesgo altísimo. O sea, la peligrosidad está aumentando, o sea, contra la peligrosidad que está determinada por el clima no podemos hacer nada, más que luchar con todo el planeta para que esa peligrosidad vaya a ser. Pero… Pero el riesgo lo podemos disminuir, disminuyendo la vulnerabilidad del bosque y la vulnerabilidad de las poblaciones colindantes y aumentando la eficiencia de acciones. Eso forma parte de la estrategia de manejo del fuego. Es como, en un contexto como el que estamos viendo, vamos creándonos de una mayor capacidad que no nada más es capacidad técnica o tecnológica. Algunas personas están promoviendo meter la tecnología, o sea, hay que tener cuidado con eso. La tecnología es muy útil, la tecnología preventiva es muy útil, la tecnología para ayudar al proceso de decisiones es muy útil, pero no tenemos que centrar el problema solamente en tecnología, sino en organización, en comunicación, en educación, en trabajo de gestión territorial con los dueños de la tierra, que ese es un aspecto muy importante. Sin embargo, este frente, el número de individuos que están en este gran frente periférico de la primavera es inmenso, porque ya no son unidades prediales, ejidales, gestionadas colectivamente. Cada ejido tiene un aparcelamiento, entonces son decisiones individuales de una gran cantidad de gente que toma la decisión de quemar para su parcela en un momento inadecuado. Ahora, tenemos que sancionar aquel que lo haga, ahorita está en procedimiento ya, está presentado una persona en Tala que estuvo prendiendo… ¿Por el segundo incendio? No, otro que tuvimos antes en la zona de, no sé cómo se llama, Villas Felicidad, toda esa zona que es una zona de una gran cantidad de incendios se identificó un responsable y está siendo procesado y así y si encontramos a alguien que fue responsable de la quema agrícola y se le fue, pues va a tener que ser sancionado. Pero entonces, ¿esto implica que refuerces mucho el OPD con mucho más personal para que haga actividades de inspección y vigilancia? Por supuesto, porque como estamos, pues digo, se hace todo lo posible y obviamente se mejoró mucho el financiamiento del OPD en esta administración, pasamos de 10 millones a casi 30, eso pues ha ayudado muchísimo a consolidar, hay una mejor coordinación con los municipios, una excelente coordinación con todos los municipios, esto se ve reflejado en nuestras estrategias de coordinación para el combate a incendios en nuestros centros de mando único, con una capacidad fortalecida de municipios como Zapopan y Tlajomulco, hay capacidad para identificar anticipadamente ahorita los riesgos de inundaciones después de esos incendios, se va a un trabajo, o sea, hay el hecho de que el OPD sí necesita más dinero, pero también necesita que todos los actores hagamos más nuestras tareas y hay muchos que sí lo están haciendo. Sí, y yo me quedo con la duda, el programa de manejo de fuego lo tuvieron hasta el final del año pasado, si lo hubieran tenido antes se hubiera podido tener oportunidad de hacer cosas, más cosas de las que se pudieron hacer. Tendría que haber, es que mira, se viene la opinión pública, cuando, tú imagínate que tenemos esa zona que se acabó en 2012 y teníamos que hacer una quema prescrita de 300 hectáreas para evitar que nos sucediera eso. Pero digo, va a ser importante entrar en eso, va a ser importante hacer eso. Se tiene que comunicar a la sociedad. este año habría sido imposible hacerlo porque era demasiado riesgoso, entonces, estas cosas se tienen que hacer en años que hay poco riesgo, que hay buena humedad, que quema lo suficiente, pero sin dañar al arbolado. Mientras el bosque en la primavera tiene una dinámica difícil por sus condiciones físicas accidentadas y su cercanía a los intereses económicos de la gran ciudad, la tensión deficiente de fenómenos extremos en otros sitios del Estado ha hecho estadísticas cruentas de incendios en los últimos seis años. 2016 se empezó a mover el árbol, morir arbolado, en la temporada seca todavía no había tanto material y 2017 no se realiza por parte de la federación una declaratoria de emergencia o de desastre natural que hubiera permitido ir a hacer estrategias de contención de todo ese combustible. Ese era el punto. Entonces, había una cantidad de combustible tirado seco después de un año y medio de haber pasado el huracán que… Fue lo que se quemó en esos dos años. No, en ese año, en 2017. Y esto se acompañó de una disminución en la capacidad institucional de la CONAFOR para atender los incendios forestales desde 2015 en adelante, fueron reduciendo los presupuestos de la Comisión Nacional Forestal y que se han ido colapsando a niveles ya inimaginables. Es un chiste, pero aunque la CONAFOR no tiene elementos muy profesionales en materia de incendios. Las brigadas delta de aquí en la primavera son de primer nivel. Pero no tienen recursos para poner las llantas al UNIMOJ. Entonces, esa situación pues quita capacidad. Segundo, no había la capacidad instalada que se tiene ahora por parte del gobierno del Estado. Desde 2019 empezamos con el… contratar un helicóptero de mayor capacidad. O sea, antes había un helicóptero como el Cuautli, que es un helicóptero chiquito. En 2019 empezamos la contratación de un helicóptero de gran capacidad, un VEL grande que te permite trasladar brigadas, hacer rescates. O sea, es un helicóptero adecuado para el combate de incendios, que tenemos esos dos, el Tlaloc y el Huitari. Tlaloc de Zapopan y Huitari de Jalisco, además el soporte de otro para descargas de agua que es el Cuautli. Entonces, la contratación de dos helicópteros ya en 2020, la experiencia de 2019 que fue también un año muy difícil, tuvimos en total 900 y tantos incendios forestales y no forestales, o sea, en toda la temporada. Entonces, ya sabemos que había que reforzar. El segundo elemento que también es complementario es en este momento, sabiendo que las condiciones, pues ampliamos nuestra capacidad de brigadas, hicimos un trabajo mucho más intenso de coordinación con los municipios, entonces con todos los municipios de zonas de riesgo establecimos brigadas municipales donde conveniábamos el equipamiento, los combustibles, el seguro, etcétera, con el municipio para poder tener una capacidad y establecimos, empezamos a consolidar una descentralización de la capacidad regional en materia de manejo del fuego con las juntas intermunicipales. El año pasado fueron cuatro municipios con los cuales establecimos convenios, este año ya fueron siete, lo cual nos permitió establecer 22 brigadas complementarias a partir del 16 de abril y nueve brigadas complementarias de gobierno del estado a partir del 6 de abril, porque se viene, o sea, estamos administrando el recurso y también la intensidad de lo que es el fuego. la mayor capacidad que tienes en la primera etapa del estiaje la tienes que desarrollar en las condiciones de Jalisco, en la parte norte y en la parte centro, o sea, marzo, abril. Los incendios de la costa apenas van a empezar, nada más que sí se anticiparon, ya tuvimos incendios fuertes en Manantlán y en Talpa, pero todavía no empezamos lo fuerte de la costa, entonces ahorita es consolidar mucho más capacidad para que aguantemos lo que viene. Urge generar un nuevo paradigma de prevención y combate de incendios, pues la realidad se ha hecho compleja y extrema y estas sequías se sucederán en ciclos irregulares, pero cada vez más extremos. Estamos en el corazón de los tiempos secos en la Sierra Madre Occidental, son tiempos secos, pero además son tiempos en que como usted puede advertir el viento sopla de manera muy intensa, y este es un elemento decisivo para que se presenten los incendios forestales. Atrás de mí usted puede advertir un formidable macizo que es verde casi completamente y que tiene que ver pues con los ecosistemas que son propios de las partes altas de la Sierra Huichola. Este ecosistema podría ser barrido por el fuego si se dan condiciones de que alguien prende una chispa, desgraciadamente más del 90% de los casos corresponden a una causalidad humana, el ser humano enciende el fuego para controlar pastizales, para prender fogatas, para hacer una carne asada por ejemplo, o algún otro propósito y termina yéndose hacia los bosques y los combustiona. De acuerdo a la característica del viento, podría ser un simple incendio superficial que provoque que en pocos meses regrese el pelillo y se dé otra vez el proceso de regeneración del pasto. Pero si es de copa el incendio, pues el incendio va a ser devastador porque va a provocar que los árboles mueran y eso es justamente lo que en la campaña de incendios se busca evitar. ¿Qué se busca evitar? Pues se busca evitar que la materia combustible sea de presa fácil del fuego y cómo se hace? Pues haciendo quemas prescritas por ejemplo. Es una serie de trabajos muy importantes que requiere la campaña previa de incendios para llegar a estos meses difíciles con mejores condiciones para hacerle frente.